Ha sido tremendamente interesante ver cómo la campaña Marca tu Voto ha generado un movimiento de una multiplicidad de hombres y mujeres a lo largo de todo Chile que se han movilizado en torno a un solo objetivo que tiene que ver con generar y dar una señal política poderosa hoy día 17 de noviembre en las elecciones marcando el voto con AC. ¿Para qué? Pues justamente para llamar a la clase política a que se avance hacia un diseño participativo de la institucionalidad donde todos podamos opinar y todos pensemos de igual manera. Entonces es tremendamente interesante cómo eso se está viendo reflejado por ejemplo en los locales de votación en el Estadio Nacional donde nos encontramos ahora hay una infinidad o muchas mujeres y hombres que están como observadores ciudadanos como observadores ciudadanos al cuidado de la organización del proceso de contabilización de las marcas AC y también bueno al cierre de las mesas atentos y atentas a contar las marcas para saber cuántos chilenas y cuántos cuántos chilenos están marcándose.